Roberto Evans presenta En Europa En su Tours, 20 años y no paro de soñar A la más aclamada y ovacionada Maricarmen, Maricarmen Marín Totalmente exclusiva Con su nuevo éxito, ¿Por qué te fuiste? Si me tenías, ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Maricarmen Marín El único concierto Viernes 20, 20 de septiembre En el mejor local La Rosa, mi barrio Desde las 19 horas Voy a buscarme el amor Un espectáculo que jamás olvidarás con Maricarmen, Maricarmen Marín La mejor pista de baile Regalos, sorpresas Bienvenida a Europa Maricarmen Marín Si me tenías, ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Este viernes 20 de septiembre En el local La Rosa, mi barrio Maricarmen Marín En su Tours, 20 años y no paro de soñar ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!